Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que hace 46 años nació en Barranquilla, Colombia, una mujer que contra todo pronóstico logró convertirse en una de las artistas de habla hispana más influyente e importante del mundo. Shakira llegó a la cúspide de su carrera este 12 de septiembre al recibir en Estados Unidos el premio más importante que entrega la destacada cadena de videos musicales. La espera terminó, la cantante Shakira llegó al Prudent Center en New Jersey con un vestido dorado largo, con un escote que dejaba ver su espalda y su gran cabellera suelta que dejaba poco a la imaginación. La de Barranquilla llegó acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasa. La colombiana era una de las artistas más esperadas de los MTV Video Music Awards 2023, ya que vuelve a la premiación luego de 17 años. Shakira, además de deleitar a sus fans con uno de sus éxitos de este año, estaba nominada en las categorías de Mejor Colaboración y Mejor Video Latino. Shakira es la estrella principal de los MTV Video Music Awards 2023, donde recibirá un premio honorífico y hará una actuación especial con los mayores hits de su carrera. La artista eterna de los Mundiales de Fútbol, que en el año 2023 rompió 14 Récords Guinness con su canción Music Section número 53 junto al productor argentino Bizarrap, entra al selecto grupo de estrellas mundiales de la música, que ha recibido el premio Michael Jackson Video Vanguard Hours. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!